Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Muvdi y como siempre un abrazo y un saludo para todos En el día de hoy tenemos un video, voy a tratar de hacerlo un poco más corto de lo de costumbre Así que no siendo más amigos, ¡empecemos! Ok, bien amigos, aquí estamos y vale la pena tocar el tema importante, interesante que hemos visto en el día de ayer La recuperación que tuvo fuerte el mercado después de una fuerte bajada, obviamente Vimos que el mercado recuperaba algo de terreno, el Bitcoin se ponía en los 4200 Y vemos que algunas otras monedas le siguieron muy bien el camino a Bitcoin, en el caso de Stellar en particular También se tuvo una buena recuperación, algo así como unos 20% Mientras que Cardano, Monero y Yota también vieron bastante beneficiadas el día de ayer Incluyendo entre otras a Tron, Tron tuvo una fuerte subida Yo les comentaba en el streaming pasado los rumores que existen sobre la intención de Justin Sin de llevar a Tron a BAT Y todo lo que eso podría traer con el dinero institucional Bueno, el mercado tuvo una sacudida el día de ayer, hoy estamos a la expectativa Ayer mandaba yo una señal en Discord, si no me siguen en Discord te lo recomiendo, es gratuito Y yo mandaba ayer una señal en Discord avisando sobre un pullback que estaba haciendo Tron a la línea de 200 En este momento ese movimiento alcanzó casi un 14%, 13.5% para ser exactos El movimiento después del aviso que di en la comunidad de Discord, también avisaba en la comunidad de Discord De el pullback que estaba haciendo Bitcoin a la media móvil de 50 después de la ruptura del triángulo Y tuvimos un pequeño impulso que alcanzó alrededor de unos 6%, 7% en Bitcoin Así que esas dos notificaciones las puedes haber podido tener si me siguen en Discord Así que no olvides seguirme en Discord, es gratuito y el link está en la descripción de este video Pero con todo esto que estaba pasando ayer, tenemos algunas noticias interesantes Así que voy a empezar rápidamente a contarles de qué se trata Y una de ellas tiene que ver con que el fundador de ICE estuvo una entrevista Y estaba comentando en esta charla sobre Bitcoin Veíamos que decía que el precio de Bitcoin es agnóstico según él Obviamente que es muy difícil que alguien sepa con exactitud cuál es el verdadero precio de Bitcoin Pero todos sabemos hacia dónde ellos van con todo esto del precio Y cómo ellos han tratado de tapar quizás la falta de, en mi opinión, seriedad O de transparencia, porque van a salir en diciembre, van a salir ahora en enero Y todavía estamos a la expectativa de que eso ocurra Después dicen que el precio se está expresando en este momento Pero faltan muchos casos de infraestructura y su uso, dice él Y dice, si piensas en los índices de materias primas, el valor del estándar Aplus 500 Ese precio se establece en un mercado regulado por el gobierno federal No tenemos esto en el mercado de la criptografía en la actualidad Eso es lo que nos centramos en llevar una gran cantidad de otras características Dando un poquito más de explicación acerca de lo que él cree que el precio Y cómo vamos a tener que ir buscando las formas para determinar el precio de Bitcoin Creo que pareciera que una empresa como ICE va a entrar a un mercado en el que el precio No se sabe de ese activo y lo va a ofrecer a sus inversores sin saberlo A otro perro con ese hueso, me perdona amigos de ICE Pero todos sabemos ustedes a qué están jugando y lo están haciendo muy bien Nadie les quita eso, pero no nos crean tontos Y lo otro es, a menudo en finanzas se trata de ser el mejor Resulta ser el más amplio y el más comúnmente aceptado el mejor Así que yo creo que está claro que ellos están tratando de hacer su juego Van a tratar de salir ahora en enero Vamos a ver si lo logran hacer en enero Vamos a ver cómo le dan las cuentas Porque al parecer todo depende de cuáles son los números que ellos están buscando para entrar al mercado Y por alguna razón Bitcoin se ha convertido en eso, dice al final del artículo Después vemos otra noticia interesante Y es que Nasdaq anuncia que va a entrar en el mercado futuro No es nuevo que ellos ya habían anunciado algo que iban a entrar Pero ya con más detalle lo han llamado a las criptos 2.0 y vienen con sus futuros Gabor Gurbach, el director de estrategia de activos de Banek Anunció el movimiento para llevar al mercado un contrato de tipo de futuro de cripto 2.0 irregulado Que es lo que él recalca Lo que me gustaría señalar es que lo corrimos con unas cuantas millas adicionales Trabajando con la comisión de comercio de futuros en productos básicos Para lograr nuevos estándares de custodia y vigilancia Que son a la larga los que están permitiendo que estos futuros físicos lleguen al mercado de las criptos Que es lo que va a hacer Bank y que ahora empieza a nacer Nasdaq con su socio Bank Act Así que estemos muy atentos a lo que está ocurriendo Yo me quedo con alguna frase que decía al final Que decía que van a haber un cuarto, un primer cuarto de 2019 Muy emocionante está por venir Decía Gurbach y prediciendo un poco Y también decía creemos que en 2018 fue el año de la regulación Y el 2019 es el año de la implementación Creo que está bastante cantada la jugada que tiene todo el mercado Y parece ser que el primer cuarto del próximo año es el target que están apuntando Casi todas estas compañías a salir y seguramente ahí va a venir una fuerte inyección de capital institucional Lo hablábamos ya en el otro streaming, en el streaming pasado Hay otra noticia que quizás no sea tan buena y tiene que ver con los ETF Pero por eso están saliendo tanto los futuros Ven cómo tiene esto relación Porque los futuros físicos ahora empiezan a salir Mientras que los ETFs, mientras que todo el rollo con la SEC todavía no termina de cuajar Y eso empieza a mostrarnos las dos caras La SEC por ejemplo, el chairman de la SEC estaba diciendo en una entrevista Que todavía necesitamos que los exchanges estén libres Libres de manipulación para poder empezar a probar los ETFs Que los ETFs necesitan de que los exchanges estén libres de manipulación Cosa que va a ser bastante compleja Va a tomar mucho tiempo que esto ocurra Porque hemos visto la negativa de muchos de estos exchanges a ser auditados El caso de Kraken en concreto, me acuerdo yo cuando se lo pidió la SEC O el caso de Bitfinex en otros momentos También salieron de aquí de los Estados Unidos Y fueron a buscar sus propios horizontes para no tener que ser auditados Así que vemos cómo estas dos cosas están dándose Mientras que la SEC intenta aprobar unos ETFs Va a ser un poco más difícil que se aprueben los ETFs Si hay esa negativa por parte de los exchanges de cambiar algunas prácticas Que quizás no sean bien vistas O mejor dicho, que no deberían ser bien vistas Y no son bien vistas por la comunidad Y entre esas puede ser la manipulación Y sobre todo el fingir los volúmenes Que es lo que más se le acusa a los exchanges Otra noticia también salía con respecto a esto Y era que Podríamos estar, tener un camino bloqueado Un camino difícil para la aprobación de los ETFs Podría esto alargar un poco la entrada de los ETFs O eso al menos lo que se especula en estas dos noticias Yo de todas maneras creo firmemente en que podríamos estar viendo Una aprobación de estos ETFs para finales de febrero del año que viene Creo que no va a ocurrir en 29 de diciembre Creo que ya soy bastante escéptico en esa fecha Pero sí me atrevo a intentar creer que la SEC Con todo lo que nos ha hecho esperar Va a tener una decisión al menos Si sí o si no el 27 de febrero del 2018 Del 2019 27 de febrero del 2019 Que es lo que estamos esperando Otra noticia importantísima del día de hoy Tiene que ver con Binance Y tiene que ver con Paxos Y tiene que ver con Tether Y por eso he puesto a Tether Y al Departamento de Justicia En la portada de mi video el día de hoy Y es que Mientras todo lo que ocurre con Tether Todo lo que se especula que está pasando con Tether Todo lo que yo he hablado en este canal de Tether Sigue estando latente en la comunidad Vemos ahora con muy de cerca Como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos Está investigando ya formalmente La vinculación que tiene Tether Bitfinex con la manipulación de precios de Bitcoin Y esta investigación va a llegar hasta el fondo Seguramente del meollo del asunto Y eso me parece a mí Que podría poner en tela de expuicio a Tether Y podríamos poner inclusive en peligro A toda la infraestructura de las criptomonedas Que coinciden con Tether Esto, atención amigos Puede ser una de las señales De que estamos preocupados O que Binance esté preocupado O que el resto de la comunidad esté preocupada De que eso pueda ocurrir Y ya vimos como una noticia nos salía Va a empezar a ser efectiva el 29 a la 1 UTC Como Paxos va a convertirse en este momento En otra moneda estable en cotizar Contra las diferentes monedas en Binance Esta es una noticia gigantesca Y vamos a hacer un paréntesis Porque hemos visto hasta ahora Que la única moneda estable con la que cotizan Las otras monedas es Dollar Tether Y esto también es un revés fuerte para Tether Empieza a ser reemplazado La comunidad tiene bastantes, bastantes dudas Sobre la, digamos, la transparencia de Tether Y ahora que Binance nos da la opción De irnos hacia una moneda estable distinta En este caso Paxos Vamos a empezar con Binance Con la moneda Binance contra Bitcoin Bitcoin contra Pax Ethereum contra Pax Ripple contra Pax EOS contra Pari Lumen o Stellar contra Pax Eso para empezar ¿Qué pasa? Que ya hemos visto como el mercado en general Empieza a buscar soluciones Y cambiar a Tether del juego Del tablero Y lo hemos visto con la nueva introducción De la moneda estable de Coinbase También lo hemos visto con La salida de True Dollar Con la salida de muchas otras monedas Que vienen a cambiar O vienen a tratar de mejorar La imagen que se ha plasmado De las stable coins Gracias a las malas prácticas de Tether Así que muy buena noticia Para el mercado en general Creo que esto debió ocurrir Hace mucho tiempo Pero ya vemos una de las primeras Entrar a competir Ya directamente con Tether Y que va a cotizar Contra todos los pares Mi recomendación Una vez esto entre en vigencia Si van a cotizar Si van a comprar Contra una moneda estable Que equivalga a un dólar De recomendaciones Que usen Paxos En vez de Tether En Binance Y espero que podamos ver Muchas más stable coins Con mayor respaldo Con mayor transparencia Entrando a los mercados De las criptomonedas Toms up para Binance Toms up para Paxos Y Toms up para la comunidad entera Otra noticia interesante Va a ser Mana Mana Atención a Mana Porque tiene un fundamental Fabuloso para fin de año En diciembre Empiezan las subastas Definitivas de Génesis Y van a también Sacar su fase alfa Así que atención a Mana Porque tiene un fundamental Muy fuerte Y aquí les voy a explicar Un poquito de qué se trata Viene Bueno la noticia había sido De que ellos Iban a sacar Las subastas Para A finales de este año O a principios del año que viene Han hecho Una votación en la comunidad Y la comunidad Bastamente ha votado Para que fuera A finales de este año Y ellos Han concedido A la comunidad Esa petición Y han dicho que Para la segunda semana De diciembre Atención La segunda semana De diciembre Empezarán A hacer las subastas De Mana ¿Cómo van a funcionar Estas subastas? Aquí tengo una explicación De cómo funciona Los terrenos van a salir Van a salir 9300 parcelas Y van a salir De la siguiente forma Van a salir A 200.000 manas El primer día El siguiente día Va a cambiar A 100.000 Al siguiente día A 50.000 Y el Perdón El mismo día Va a cambiar A 100.000 Al segundo día A 50.000 Al tercer día Va a ser A 5.000 Y van a cambiar Hasta 3.000 Y después Hasta 1.000 ¿Qué es lo que va a pasar? Que las personas Que quieran comprarla A 200.000 Pues la pueden comprar Inmediatamente Apenas salgan A subasta Ese mismo día Van a caer A 100.000 Y puedes comprarla A 100.000 Si nadie Las ha comprado Después Al día siguiente Van a estar A 50.000 Y después Al día siguiente A 5.000 Así que Hay que estar Muy atentos Porque muchas personas Van a empezar A comprar manas Para poder hacerse De estas parcelas Y por consiguiente El precio de manas Cerca a la segunda Semana de diciembre O en la segunda Semana de diciembre Puede empezar A verse Altamente beneficiado De este movimiento Así que Aquí les doy Un fundamental Fabuloso Para que tengan En cuenta Con manas Yo creo que manas Puede empezar A subir Desde ahora Hasta esa fecha Podríamos tener Unas buenas subidas En manas Así que No se pierdan Esta oportunidad La pueden Ir buscando En el precio Yo les voy a mostrar Ahora mismo Cómo está El precio de manas Viene de un rebote En el punto pivote Esta semana Ha hecho Un buen movimiento Ha salido De una tendencia bajista Y en este momento Nos encontramos En buena En buen punto de compra Yo diría Que un buen punto de compra Estaría en los 1.400 Aproximadamente Esa noche 1.415 Pero ya En los 1.440 Que se encuentra Así que estando En un buen punto de compra Teniendo en cuenta Obviamente El fundamental Que vamos a esperar A que ocurra Si quieres Puedes entrar Puedes entrar A poner un stop loss Por debajo De la media Si quieres invertir Si quieres invertir A largo plazo Si quieres hacer Una inversión pasiva Acumular más manas Lo puedes ir haciendo Desde ahora Porque es muy probable Que el precio aumente A medida que llegue Este gran fundamental Otra noticia interesante Es que la empresa Saphir Acaba de sacar Un ring Para minería Yo pensé Que la minería Se estaba muriendo Alguien Por ahí Estábamos viendo Como inclusive En China Estaban vendiendo Algunos rings De minerías Por kilos Y la gente Diciendo que Prácticamente No iba a comprar Más minería Que los mineros No son rentables En este momento Pero aún así Vemos compañías Como Saphir Que tiene Unas GPUs Basadas en AMD Decir que Ha sacado Un nuevo ring Para minería Así que Creo que Quizás no esté tan muerto O estén apostando A una subida En los mercados Pronto Así que Tom sabe por ello Por intentar Y bueno amigos Eso ha sido todo Por el día de hoy Vamos a revisar A Bitcoin Como la última moneda Que vamos a ver Antes de cerrar Este video Y vemos Como ha salido De este triángulo Ha invalidado La figura bajista Está haciendo Un pullback A la media Móvil de 50 Trató de romper En una por segunda A veces El punto pivote De la semana No lo logra En este momento Y seguimos Expectantes A ver cuáles son Los precios En los que se puede mover El Bitcoin Vemos también aquí Como los puntos De soporte Ya los he pintado El precio Ha superado nuevamente Los 4100 Así que atentos Porque Bitcoin Sigue teniendo ahora Este soporte De los 4100 Si rompe el soporte De los 4100 Vamos a tener nuevamente Los 3800 Y 3500 Y por último Los 3000 En la parte baja De esta línea De soporte Pero todavía tenemos Tres soportes Por encima 4100 4100 3800 Y 3500 Creo que en esta zona Va a ser bastante difícil Que Bitcoin Logre romper fácilmente Aunque Si lo logra hacer Los 3000 Creo que va a ser El punto definitivo De este movimiento Al menos por ahora Porque hay una fuerte Cantidad de compra Puesta ya En esta zona Creo que va a ser Un rebote muy fuerte Si llegase el precio Hasta este punto Yo Mi recomendación Es que si tienes Bitcoin Puedes mantener En esta zona Aunque Si estás buscando Un buen punto en compra Puedes todavía Buscarlo en los soportes 4100 3800 Y 3500 Ok amigos Me voy a despedir No voy a hacer Mucho más análisis técnico El día de hoy Quería traer esta información Noticiosa Primero que todo Un abrazo como siempre Hasta la próxima Chau Chau